Me presento, mi nombre es Nahum de Ávila, es mi primera vez aquí en el capítulo de Bogotá. Yo soy el discurso de una empresa en Barranquilla, se llama Lawyers in TIC, son abogados especialistas en derecho informático. Bueno, también me dedico un poquito a la investigación en seguridad informática y ya al final me preguntan qué más quieren saber de mí. Vamos a adelantarnos un poquito. Seguramente a todo el mundo le interesa y a lo que apuntan todas las empresas y todas las personas, ya seas empresario o no, es que puedas proteger la integridad de tu información. ¿No es así? Levante la mano a quien no le interesa su seguridad. Uy, por acá le iban a levantar. Levante la mano a quien no le interesa. Vamos a hacer un test rapidito. ¿Listo? Si ustedes son personas que yo las he visto durante todo el evento, dicen wow, acá hay personas que saben full. Vamos a hacer un test rapidito. Todos han jugado ese juego, ¿no? El que dice que no, ¿cómo que no ha jugado eso, hombre? ¿Cuál es el enlace que podría ser malicioso o engañoso en este caso? Sencillo. ¿Por qué? Por el no tiene certificado de CSL. Listo, vamos a subirle un poquito más el nivel. En este caso, ¿cuál sería? El de abajo. ¿Por qué? Por el C. Más de especial, el que me diga, se lleva una camisa. ¿Cuál es el falso y cuál es el verdadero y por qué? A ver, a ver, miren letrica por letra. ¿Son dos puntos? No. Uno solo. Bueno, sí, tal vez, pero fíjense que los dos son iguales. ¿Qué pasa? Si a ustedes les interesara su seguridad, seguramente ustedes se fijarían en esto que está ahí. Los dos. Es que es falso. ¿Por qué pasa? Porque las O, o la O, en este caso que tiene Facebook, utiliza un carácter diferente. En este caso, ¿quién mira el carácter unicode de una letra? Eso, ¿pa' qué? ¿Cierto? Y por acá dicen, levantan la mano. Esto se conoce como ataque homógrafo. Parecido a este que los dos dicen, se subieron, utilizan letras del alfabeto ruso para engañar a las personas. Y si se fijan, son totalmente idénticos. Entonces, ya por ahí, ya sé que no les preocupa tanto su seguridad. Había un mito, ¿no? Que para no caer en una página de phishing, tenías que ver, ¿qué? Que tenía HTTPS. Pero eso es... Bueno, esa es una de las páginas que brinda certificados SSL a todo tipo de páginas. ¿Ok? ¿A cuánto les gustaría tener dinero gratis? A todo el mundo. El que no levanta la mano, o tiene mucha plata, o... Primero, se los voy a comentar en un evento y quise dárselos como premio por haberlos hecho esperar tanto. Que hay algo que se llama Cardin. ¿Han escuchado de eso? Sí, seguramente. ¿Pero han escuchado del término BINear? ¿Sí? Un BIN y todo eso. Listo. ¿Qué es un BIN? Lo primero, dos números de una tarjeta de crédito. A partir de ahí viene lo interesante. Si yo quisiera hacer compra gratis con tu tarjeta de crédito, lo único que yo necesitaría serían esos primeros doce números y sencillamente el mes y el año que aparece respectivamente. El que pasa es que no te voy a robar plata. En este caso, el robo es al banco. ¿Cómo pasa eso? Hay algo que se llama extrapolar. Las extrapolaciones son, véanlo de la siguiente manera, que de la tarjeta madre, que es esta que tenemos acá, van a salir unos hijos. Y si se dan cuenta, los últimos... Sí, los dos últimos dígitos. ¿Y qué diferencia numérica hay entre cada serie? ¿Siete? Siete. Y hay uno que es de... Diecis... ¿Qué pasa? Para eso, no hay como poner numeritos al azar. Hay algo que se llama el algoritmo de NULL. Este les permite a ustedes calcular una serie de tarjetas de crédito válidas para efectuar compras. Este tipo de compras se hacen en pasarelas de pago. ¿Qué tipo de pasarelas? No se las puedo decir, obviamente. Pero, les acuerda. Así que, perdónenmela. Bueno, por acá. A ver. ¿Y esto cómo va ahora aquí? A ver, a ver. ¿Dónde estoy? Ah, sí, sí, sí. Esta es, esta es... Vamos a ver, aquí está. Listo. ¿Y si abre con el Enter? Nunca he utilizado a Mac, entiéndanme. Entonces, lo que van a ver a continuación es Ultrasecreto. Primera vez que lo presento en un capítulo de OWAS o en cualquier conferencia. Eso que están viendo ahí son números de tarjetas de crédito extrapoladas. Y ahora, yo sé que por ahí van a empezar a tomar fotos y tal. ¿Qué pasa? Todas estas tarjetas que están ahí son totalmente válidas para utilizarlas. Sin embargo, pues, los bancos no son tan bobos, o en este caso la pasarela de pago, implementa un sistema antifraude para detectar este tipo de robos. ¿Qué pasa? La tarjeta que yo, el número de tarjeta que yo tengo, si no, que pongo una de las azarelas que sirve como intermediario entre la tienda donde tú compraste algo y el banco. Lo que va a detectar es que esa tarjeta es válida y le va a preguntar, hey, Banco Colombia. ¿Esta tarjeta es tuya? ¿Está con estos datos? Una respuesta automática sí pasa el de tu tarjeta. Entonces, en este caso, el debo es directamente al banco. Cabe destacar que los delitos informáticos en Colombia tienen una pena de entre 4 a 6 años, dependiendo, pues, de la boca. A todo el mundo le interesa su privacidad y es uno de los temas más controversiales que hemos tenido hoy en día. Sin embargo, literal es como si estuviéramos así, con un megáfono en la boca gritando absolutamente todo. Y el que me diga que es mentira, abandone la sala. Ahora se levantan todos y se van. La mayoría de las entidades de tres letras, el FBI, la CIA, la NSA. ¿Y por qué? Porque han habido escándalos como estos, en los que se implica este tipo de entidades, o de instituciones gubernamentales, en hackeos masivos. Y cuando hablamos de masivos, no es que hackearon 3.000 computadores. Vamos hablando. ¿Quién ha escuchado este artículo? Levanta la mano. ¿Nadie? Que un investigador descubrió que Instagram podía encender el micrófono de tu teléfono cuando trabajaba en segundo plano. ¿Cómo así? No sé si les ha pasado de pronto que están en Instagram navegando y de repente les aparece una publicación. Entonces, este investigador se puso en la tarea de verificar si esto era así. Pueden buscar el artículo así, tal cual como está. Y él demostró cómo precisamente Instagram, pues, escuchaba todo lo que hablábamos en segundo plano. Hubo algo bastante controversial y fue que el iPhone taggeaba todas tus fotos. Y pues eso también lo hace Google Fotos, ¿no? Pero este tenía una peculiaridad. Y era que en las fotos de mujeres, si tú colocabas la palabra, por lo menos, brasier o ropa interior en inglés, él te arrojaba ese taggear. Es decir que el iPhone sabía cuándo le tomaba fotos desnudas. Por allá hacen una cara como que... Pero bueno. Entonces, ahí pueden ver, ahí están las evidencias. Y obviamente, vuelvo y repito, todo lo que fuera... Luego... ...que me prestaron sus teléfonos para las pruebas con Freenet demostrativos. Es una mentira. ¿Sí saben qué es eso? Un marcapasos. Sí leyeron un artículo que salió hace poquito, que se encontró un fallo de seguridad en los marcapasos. Y en miles de marcapasos... ¿Los que leyeron? ¿Ah? Que le agotaba la batería al marcapaso. Y como ustedes saben, eso es algo vital para una persona que lo tiene. Ahora bien, ¿cuántos de los que quedaron son encargados de seguridad en su empresa o son ingenieros que manejan? Independientemente si manejan o no la seguridad, esto les va a interesar mucho. ¿Por qué se preocupan las empresas en mayor rango? Porque esté segura que la información dentro de la empresa. Es decir, yo armo mi perímetro. Pero hay algo que se llaman ataques a la cadena de suministro. Este tipo de ataques consiste en que, si yo quisiera hackear a la escuela de ingeniería, pero yo sé que la escuela, por allá de cerca, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero yo sé que la escuela de ingeniería podría perder tiempo. ¿Cuál creen que sería una opción? Sí, pero recuerda que la universidad tiene un sistema robusto. O sea, no puede entrar absolutamente nada. Una página web, una base de datos. ¿Qué servicios maneja? A ver. Maneja por lo menos. Vamos a ponerle irónicamente que maneje compras. ¿Y quién gestiona las compras? Un tercero. ¿Cierto? Vamos a decir, un programa que permite subir archivos y tienen eso montado en un Wordpress. Eso ya es externo a la universidad. Y si yo quisiera acceder a la universidad, el ataque a la cadena de suministro consiste en no atacarla directamente a ella, sino atacar a un servicio tercerizado. Que ya lo haya factorizado y todo. Es ahí donde viene la magia. Entonces, todo esto es importante, porque vuelvo y les repito, siempre pensamos en los insiders, en poner listas de control de acceso, montar el último suite con el último firewall. Absolutamente. Tenemos que decirnos externamente. Esta tablita, no sé si la alcancen a ver bien, es del año pasado. Y si se fijan, de tercero, como ítem de las reuniones ejecutivas, aparece la seguridad informática, la ciberseguridad. Esto hace dos, tres años no era así. Y esto es sencillo y tecnológico, es suficientemente grande para tener vectores de ataques por absolutamente cualquier lado. ¿Quién tiene teléfono? Todo el mundo. ¿Quién tiene redes sociales? Todo el mundo. Ahora, ustedes me han dicho al inicio que les interesaba su seguridad. ¿Quién tiene Facebook? Todo el que les interesaba su seguridad. ¿Quién tiene implementado un factor de doble autenticación? Ahí sí levantan la mano todos. No, mentira, la levantaron todos. En Gmail. Ahí la levantaron más. En LinkedIn. Ok. De las redes sociales, ¿Quién tiene el número exacto de identidades digitales que tiene? Desde que empezó a navegar a Internet, en Internet, se lleva dos camisetas, no una, sino dos. Imposible saberlo. ¿Cierto? Porque seguramente cuando empezamos a navegar en Internet, estábamos mucho más jóvenes en el canal. Ok. Pero vamos a suponer que tienes implementado en tu empresa todos los controles maravillosos, tienes el último sistema de seguridad. Pero resulta y pasa que te encuentras o te topas con una APT. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo reaccionó? La APT es una amenaza dirigida exclusivamente a una persona de la empresa, la cual va a permitirle el acceso, por decirlo de esta manera, a toda la empresa. Para ponérselos de ejemplo, un virus común podría ser alguien disparando con una vasona pero en ocasiones hace mucho ruido y es detectado una APT. Este fue el GIF más directo que encontré. Es como un francotirador. ¿Cuántas veces detectan a un francotirador muy rara vez? ¿No? Porque hacen un proceso que hacen prácticamente invisibles. Bueno, ya hablaron de la privacidad de Facebook, sin embargo, les traigo esta imagen para que se rían un poquito ahí. A todos nos preocupa que nos hackeen, pero ¿por qué la gente no se preocupó que todas las empresas, por decirlo así, habían sido hackeadas también? ¿Alguien sabía que Gmail fue hackeado? ¿Que Drogbos? LinkedIn, Uber, Netflix, Adobe, bueno, Facebook y Yahoo. ¿Quién tiene Yahoo? ¿El que tenga Yahoo? No, no levanten la mano mejor el que tenga Yahoo. Seguramente se han preguntado esto alguna vez, ¿no? ¿Cómo hackear un avión? Esa fue una pregunta que me hice durante mucho tiempo y un día tuve la oportunidad de constatar eso, no hackeé uno desafortunadamente, pero, eh, si saben ¿qué es eso, no? Un drogante de Estados Unidos. Y eso pasa de que como ustedes han visto, ahorita estuvieron hablando de Shodan y todo el asunto, entonces ya no, no hay por qué hablarles, había un servidor el cual le permitía a usted ingresar y ver en tiempo real el recorrido que había hecho ese dron. Y eso no era nada, las cámaras tenían, ahí se puede ver básicamente, no es pues la mejor resolución, no se podía acceder a las armas tampoco, eso me pareció barro, ni tampoco lo podían manejar, y resulta y pasa que cuando él aterrizaba o cuando ya se perdía la señal del recorrido que había lo primero que se viene a la mente coordenadas, Google Maps no es totalmente exacto con esto, sin embargo a unos kilómetros de esa ubicación estaba, si alcanzan a ver, la base de la fuerza aérea, que era donde llegaba el dron en este caso. Ojalá que Bogotá tuviera semáforos inteligentes y todo eso, ¿cierto? Cuando hablamos de una ciudad inteligente no hablamos de que la casa te hable, no solamente de eso, estamos hablando de sistemas totalmente automatizados, por lo menos semáforos que dependen de todo ese asunto. Han escuchado del CSA, Cloud Security Alliance, ellos hicieron un pentesting a sistemas que podían implementarse en una ciudad inteligente y encontraron algo sencillito, esto es un parquímetro, como se le conoce a la mente, tiene un USB y un DisplayPort y ellos le hicieron un análisis al firmware que manejaba este aparatico y descubrieron que no hacía unos checks de integridad para ver la integridad física y digital del dispositivo, no buscaban ni encriptaban la información que entraba y salía del mismo. Levanten la mano y no saben qué es, no, no sé, cómo va a ser, o no. Bueno, el DFU es sencillamente lo que les permite actualizar o volver a una versión anterior, en este caso de iOS. Entonces, eso, permite modificar el firmware. El resultado es que estas imágenes que están viendo no son de una película, imagínate que vas, no sé, vía al llano y te ves, te encuentras con un cartel de eso a las 2 de la mañana. ¿Qué haces tú? O sea, ¿qué harías? Bueno, estos son carteles que han jaquido en su cliente de tu vida para que me ayude. Zombies adelante. La cara de todo el mundo sería algo como... ¿Cierto? El Jaguar. ¿Cuántos tienen en carro? Bueno, cualquiera de uno me lleva a la casa ahorita, no se preocupen. Bueno, imagínate que te acabas de comprar y obviamente los autos son autos totalmente conectados y automatizados en varias cosas que hacen. El Jaguar es un ransomware pero a nivel de autos. Sencillo. Que tú vayas a prender el auto y te digan que tienes que pagar 20 bitcoins. Entonces, ¿cuál es la desventaja de pagar el test porque en algunas ocasiones cuando se cifran los archivos no se crea esa llave maestra que se envía al servidor o a la persona que realizó el ataque sino que simplemente lo cifra y en el código cuando se crea dicho malware no pone ningún método de cifrado. Imagínate que te entiendas un archivo y hay un número donde tú escribes y te contestan lo más... o sea, un call center eso y tú llamas y te... bueno, no sé si... yo creo que sí llamadas también. Entonces, ahí la persona le pregunta todo y le responden así bien, bien modestamente. ¿Qué es el futuro de la seguridad informática? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué? Ok, listo. Quise imaginar hace 5 años o 10 años que iba a existir un virus que te iba a encriptar tu tesis o tus archivos o que podía haber una USB, seguramente la han visto la Robert Docky, que con sola conectarla unos segundos backdoorizaba tu computador totalmente. Nadie. Antes de terminar, les traje por aquí, a ver dónde quedó lo de Any Room. Ayúdame, ayúdame. ¿Ese tampoco? ¿Ese tampoco donde quedó? ¿Ese se acabó? No, ¿Quiénes se dedican de aquí a la investigación? Nadie. Bueno, por si había alguien, tengo unas muestras de ransomware y de otro malware, por si quieren analizarlo con fines educativos, porque o sea, están nada más para que ustedes le hagan doble clic y bueno. Si quiere alguien me presta su computador y probamos. ¿Qué? Ok, espérate, vamos a golpearnos la carpeta. No, mejor, carguenlo de mí. Wey, 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 vamos a golpearnos la carpeta y hay un video. ¿Está por acá? No, a esta carpeta. Son enemigos míos. No, mentira, mentira, mentira. Bueno, vamos a ver un video rápido. Ya, a ver. Imagínate que te acabas de comprar un computador con el procesador i9 o que te lo regalaron que tiene, pone tú 64 de RAM, DDR4, un archivo como este. Supuestamente es una canción de Calvin Harris. Vamos a ver qué tal nos va reproduciendo la canción. Que son apenas 225. Entonces, no es mucho. Ahora vamos a ejecutar esa canción. Te salió un pantallazo azul y tú, mierda, eso. Bueno, eso, vamos a empezar a reiniciar todo tu proceso. Listo. Ok, se reinicia y ahí aparece que está reparando tu equipo. Eso es buena señal. Está tirando un comando, miren, un CHK, DSK. o sea, esa vaina es lo propio para, listo y tú vamos a ver qué pasa con el siguiente. Y cuando ya estás esperanzado, te encuentras con la siguiente pantalla. Si vas a hacer un video tú dándole contra al TF4 y eso me sabe. Dicen que todos han sido encriptados con un algoritmo de nivel militar. Imagínate, no puedes hacerlo la mundo en ensamblador y ahora vas a... para que veas el nivel de complejidad. Y bueno, te dan la dirección donde tienes que pagar, un onion, obviamente, ya estuvieron analizando todo. Estuvo muchísimo, estuvo de moda en el año antes pasado infectó muchos equipos y estaba Wanakrai también. Dime. Exactamente, que era una variante de este. Actualmente hay uno que son variantes de Dharma. Me asusté. No mentira. Bueno, entonces, para finalizar les voy a mostrar este último que tengo por acá. y ya nos vamos porque ya creo que hace hambre, ¿no? Al salamán que tenga hambre. Bueno, este es más interesante. Bueno, este es para Android. Uy. Ok. A ver, a ver. Ok. Este es para Android, pero para ellos también hay. No me parece. Voy a comprar el Samsung. ¿Cuál es el último Samsung que hay? LS9. Listo. Bueno, instalas una aplicación de, vamos a quitar esto de acá, que supuestamente te ofrece Wallpapers para tu teléfono. No te basta con... Y te pide permisos de administrador. Cuando le das los permisos, felicidades, tu teléfono y tu teléfono ha sido bloqueado. Por favor, logéate en QQ, que es, ya van a ver. Bueno, eso es como el... Y eso de QQ es algo que es como un phishing para robar datos tuyos. O sea, la persona de atrás que tiene que pagar ahora también le van a robar los datos. Ese es un login fake donde te piden credenciales. Ojo, este, esto puede bajar a lo que tú menos pienses. Y ahí te aparece el mensaje en... ¿Eso es chino? ¿Mandarín? ¿Alguien sabe lenguas asiáticas? Algo así, ¿no? Y no puedes hacer absolutamente nada. El teléfono queda bloqueado al punto de que si lo reinicia o si lo bloquea es que le da el VR. ¿Cierto? Que no te permita acceder a nada. Algo así. Entonces ya empieza a tirar cabeza cómo harías para solucionar ese problema. Bueno, ahora sí, para acabar. Como les estaba diciendo, estamos ahora en estos mensajes que les voy a dejar que tienen una pregunta yo sé que no. Listo. Bueno, mientras voy terminando ahí, les voy dejando mis datos. Siempre es importante una parte y es que cuando hacemos un proceso de aseguramiento en una empresa o hacemos una auditoría, se nos olvida el factor que no se va a olvidar de implementar 180 millones de pesos en infraestructura si viene un descuidado de la señora de la CEO y va a enviar un correo o le llegó un correo a ella con un ransomware que se cogió toda la red y hasta ahí llegó esa inversión que hiciste. Les agradezco el aplauso espero poder acompañarlos el próximo año por acá ya eso depende de dónde está Giovanni eso ya depende de Giovanni si alguien tiene alguna duda ese es mi correo personal y ahí les responderé lo más inmediatamente posible mi Twitter entonces chicos y chicas muchísimas gracias y que tengan una maravillosa noche aplausos 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 Gracias.